Oraciones de protección a la sangre de Cristo, de hoy lunes, 21 de octubre del 2024, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Y hoy de tarea quiero invitarles a que hagan un donativo a una causa que apoya a los más vulnerables. Valle y pregunte en su parroquia, en su comunidad, en su ciudad. Valle y done, querido hermano, en honor de la Virgen María. Bendiciones.